Más de 200 organizaciones sindicales, agrupadas en la Unión Nacional de Trabajadores, realizarán movilizaciones en búsqueda de frenar la aprobación del proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, prevista a fin de mes. En ese sentido, los sindicatos como el de telefonistas, pilotos de la UNAM, realizarán una mega marcha el próximo 21 de septiembre e incluirá un plantón permanente fuera de la Cámara de Diputados. A la serie de protestas también se sumará el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ocupará los alrededores de la Cámara de Diputados. Con ello, el Sindicato Mexicano de Electricistas anuncia que el próximo viernes realizará movilizaciones en el Distrito Federal y los otros estados de la República para detener la reforma laboral. A nivel nacional y aquí en el DEF habrá movilización del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo el día 21, los siguientes días habrá martes y jueves plantón permanente aquí, el día 27 habrá también movilizaciones en los estados, que es el día que supuestamente quieren sacar el dictamen. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.